La llame es que no viene No la llames, no, la llame No la llames que no viene Que se ha quedado dormida Y en medio de los laureles Y en medio de los laureles No la llames, no, la llames No la llame es que no viene Y en el pico llevas flores Y eres águila real Y en el pico llevas flores Y en las alas alegrías Y en el corazón amores Y en el corazón amores Y en el pico llevas flores Y en las alas alegrías Y en el pico llevas flores Y en el pico Jaume Gracias.